Viva la gente Estamos aquí en Buenismo Bien, en el estudio bueno, en el de la comedia, no en el de Hora 25, no en el de hablar de cosas serias. En este que dan ganas de vivir, no en el otro, que dan ganas de morirse. Y yo, hay cosas que no cambian. Cambia el plato, pero yo estaba bailando, mirándome a la tele. Claro, siempre. Que ahora es más grande. Que encima ahora es más grande y puedo verme aunque no lleve gafas puestas. Y en este plano tienes como más aire por arriba, que en el otro el plano prácticamente te corta la cabeza. ¡Qué bonito, por favor! Y estoy iluminada. Ahora pareces más ciega que nunca hablando. Sí, ¿no? Porque mira, sí, hablando como que te estás mirando a la cámara, pero no sabes dónde está. ¿Cuál se supone que es mi cámara? Decirme cuál es. Yo creo que aquella, ¿no? Ah, esa, esa. ¿Esta? Vale, vale, vale. Para cuando quiera hacer algo así mirar. Sí, es lo que se llama. Es lo que se llama. Vale. ¿Os sentís cómicos en este estudio? Joder, encima yo he hecho de menos muchísimo este estudio, tío. Ahí podemos hacer piruetas y de todo. No, a ver, que joder, no es que sea yo la persona con más ganas de vivir del mundo, pero es verdad que estar iluminado y con colores ayuda, ¿eh? Ya te lichis. No es... ¿Quieres que no? Ahora, ahora. Preferimos el A1, ¿eh? Preferimos el A1. Sí, sí, sí. Esto nos gusta mucho, pero preferimos el A1. Yo estoy muy cómodo aquí. ¿Por qué el A1? Porque quieres sentirte importante. Tío, y no... Hombre, primero. No, 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 no. Es que se nos reconozca la importancia que tenemos efectivamente. Somos. Y luego... Desde que estás en A Vivir, que son dos días, te has venido arriba. Encima me va bien, la verdad. Tío, ¿cuánta gente escucha ese programa? Por dos millones. Es que yo me quedo loca. Por dos millones. Claro, estoy acostumbrada a trabajar en programas que no se ha escuchado. Lo vean como mucho 50.000 personas. Claro. Recibo mensajes de peña en plan de, hola, ¿qué tal? Sí, ya no sé qué iba a decir. Nosotros... El Buenismo Bien es básicamente una sucursal de A Vivir, que son dos días. Hombre, claro. Somos el satélite. Ahora más que nunca. Pero tío, ¿nos acordáis cuando nos venían a ver en plan 60 personas? Sí, sí, sí. En el A1, que molaba un huevo al principio. Qué tiempos. Bueno, cuando vayamos a teatro... Cuando hacíamos Buenismo Bien. Claro, cuando era bien. Pero si andábamos hasta como reportajes. En plan de que a lo mejor alguien se levantaba... Hubo un momento que tú te ibas al público como si fuese a Vivir, que son dos días. Es verdad, correcto. Pero bueno que cuando vayamos a teatros, pues va a ser el espíritu, porque estamos ahí. Totalmente. Yo estoy... Ya sabéis que esto dudo de ello. ¿De qué? Soy negativo con esto. ¿Pero es que estoy negativo con todo? Ya, eso es verdad. Eso es también verdad. ¿Pero qué queréis? ¿Hacer un show en directo de Buenismo Bien, que luego se emita como siempre? ¿O queréis hacer un especial en teatros? Esta es la pregunta. Eso lo tenemos que hablar entre nosotros y pensar qué queremos hacer. Porque Kike tiene que prepararse algo. ¿Qué queréis que hagamos? ¿Queréis que hagamos un show cerrado para que lo vayamos haciendo por diferentes ciudades? ¿O queréis que hagamos un Buenismo Bien, normal y simplemente venís a verlo de público? Contestad amigos. ¿En qué momento hemos convertido la nada en un show radiofónico? Es decir, discusiones internas de equipo emitidas en directo en la cadena SER. Contenido. En directo digo, bueno. Pronto nos empezaremos a sacar los trapos sucios en directo. ¿Un juego me sale yo nunca? No estábamos hablando de hacer dos programas la semana que viene y uno sin invitados. Sí. Podríamos hacer un yo nunca. Podríamos hacer un yo nunca. ¿Tú lo harías? Yo no, pero bueno. No sé si me quiero prestar. No sé si me quiero prestar yo tampoco. Nunca sí, siempre no. Nunca haré un yo nunca. No, pero vosotros sois los cómicos. Yo no. ¿Te ha llegado la vacuna? Tú también. Yo no. Yo entrevisto a políticos. Me ha llegado la vacuna. No. Y ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Habíamos quedado en que nos ibas a mandar la vacuna. Llega el día 4. Me digo yo que alguna tendréis ya que os ha pasado un británico ahí bajo cuerda o un americano. Joder, mandánosla una rosa. Que yo a mí... Yo quiero rosa este mes. El otro día le dijeron a Kike que esto se cortó en un comentario de los del vídeo antivacunas de YouTube. Pínchatela en la lengua. Y tú dijiste, sí. Claro. Perfecto. En la lengua donde sea en el ojo. Pónmela donde quieras. Pues además lo dicen como si la gente no llevara piercínse la lengua o una cosa así que dices, a ver, es que tampoco es para tanto. Entonces... Bueno, traigo una performance. A ver, venga. A ver, dale. La gente está preocupada por los efectos secundarios de la vacuna. Que te puede dar... Están tasados, eh. Están tasados. O sea, hay un 25% de posibilidades de que tengas fiebre. O sea... Como en todas las vacunas y todas las cosas. Bueno, tengo aquí el prospecto del ibuprofeno. Esto es un ibuprofeno normal. Con arginina. No voy a decir la marca. Vale. Una famosa marca de ibuprofeno con arginina. O sea, despliega lo despliegalo para que lo veamos entero. Ya veis que es un prospecto bastante largo. Hostia puta. Vale, vale, que me parió. O sea, creo que el uso no ocupa todo esto. Parece... Parece Albert Rivera. Parece Albert Rivera, eh. Por las dos caras, eh. Espérate. Y debo de decir que esto... Esto... ¿Dónde está mi cámara? Esto es una mierda al lado del prospecto de la píldora. Que debe ser 8 veces esto. 8 veces a lo largo. O más. Es un mapa de España. O sea, se hizo súper viral una chica que había cogido el prospecto de la píldora y era... Fíjate, esto ni siquiera me envuelve. Un fajín. O sea, la tapaba todo el cuerpo entero y le giraba por delante y se ponía un cinturón y tenía un vestido. Y esos eran el prospecto con todas las contraindicaciones de la píldora. Oye, no digamos qué marca es, pero pones Pidifena ahí. Además, es posibles efectos adversos. ¿Y qué tiene? Ya lo dicen amable. ¿Qué tiene? ¿Quieres que lea algunos? Lea algunos. Trastornos de la sangre y del sistema linfático. Vaya. Esto lo ha sufrido un voluntario que probó el hipoprofeno. Sí, claro, evidente. Entonces, raros. Anemia aplásica. Aplásica. Insuficiencia de la médula ósea para producir... De anemia aplásica se murió Marie Curie, eh. Claro, esto es muy fuerte. Muy raros. O sea, hay raros y luego hay muy raros. Pero le ha pasado a alguien, si no, no estaría aquí. Disminución de las plaquetas, disminución de los glóbulos blancos. Puede manifestarse por la aparición de infecciones frecuentes con fiebre, escalofríos o dolor de garganta. Disminución de los glóbulos rojos. Joder, voy a dejar de tomar. Más, más, más. Ibuprofeno. Disminución de granulocitos, agranulocitosis, anemia hemolítica. Sí. Los primeros síntomas son fiebre, dolor de garganta, úlceras superficiales en la boca, síntomas pseudogripales, cansancio extremo, hemorragia nasal y cutánea, prolongación del tiempo de sangrado. ¿Por qué, tío? Que me pega. Esto es solo un párrafo, eh. Puedes hacerle zoom. Esto ha sido este párrafo. Este párrafito. Este párrafito. Luego está el resto, eh. Me encanta el ruido. Así que si no os vacunáis, no podéis tomar ibuprofeno con arginina. Tío, ¿tú qué tienes también hipocondria? ¿No te pasa que cuando empiezas a salir eso se te empiezas a salivar mucho? Es que yo dependo mucho del... Hostia, me empieza a poner malísima, tío. Salivar, como de hambre. No, pero no debe ser por hambre. Empiezas a salivar como cuando tienes ganas de vomitar, que también se te llena la boca de saliva. ¿Y cómo lo podemos arreglar? Y yo qué sé, tío. Pero mira. Yo lo otro día... Yo lo otro día viendo los docus de Iker Casillas, estos que han hecho en Movistar. Sí. Hablaba del infarto. Claro, es un tío de mi edad, un poco más joven. Y claro, le dio un infarto siendo un deportista de élite. Y contaba la movida de cómo le dio el infarto y tal y cual. Y explicaron que si no le hubieran operado la hora y media de que le dio... Se hubiese quedado. Se hubiera... Hubiera palmado Iker Casillas. O sea, yo lo estaba viendo ahí y el brazo ya me empezaba a hacer cosas. Estaba como en comas en el sillón. Y eso que tú no eres muy aprensivo. Nada, pero ya... ¿Sabes lo que pasa? Esto es una cosa de la edad que sí que te das cuenta. Que es que ya la gente que le pasan cosas, ya tiene tu edad. Ya. Ya no es lo mismo esto de... ¡Calla, calla! Yo estaba tan tranquilo y ahora me estáis agudiendo los dos. ¡Ya has sido tú, maricón! ¡Ya has estado haciendo una performance satírica de los efectos secundarios de la vacuna! Es muy explicativo, eh. Es muy explicativo. Y ahora estamos todos enfermos. Yo estoy llorando. Se me está salivando la boca. Tráete el próximo día la de la píldora y las vamos pegando. Yo no voy a dejar de tomar ibuprofeno porque me viene muy bien. Me quita dolores de cabeza así. Tío, os digo una cosa. ¿Así? Nunca me acuerdo de cuál dijeron que era el malo para el COVID si el ibuprofeno o el... No acordarse de eso. No acordarse de eso es de mala hipocondríaca. ¿Es que sabes lo que he hecho? No. Es que he dejado de tomar los 12 medicamentos. Claro, y ya está. Ya no tomo ningún medicamento. Hipocondría preventiva. Madre mía, tío. Me cago en vida. Vale, os quiero poner un vídeo para que comentéis y luego ya hago mi... Vale, vale. Es el vídeo, el tráiler de la peli del año en Francia. ¿La comedia del año? Sí, sí, la comedia del año en Francia. La comedia del año en Francia. Venga, ponlo. Las mujeres ya te han visto saludar a gente. Con lo cual, primero, si vas a hablar con ellas, no te van a decir, ¿estás solo? No, porque te han visto saludando a gente. O sea, a gente conoces. Lo segundo, ellas, cuando te ven saludar, no se ponen a mirar a quien saludas. Te miran a ti saludando, con lo cual, ya ven que eres un tío sociable. Y encima, tú mismo te estás convenciendo de que conoces a gente, con lo cual te vas a dar permiso para interactuar. ¿Vale? Así que quiero que os levantéis todos y empecéis a saludaros a vosotros mismos. Eh, para fingir que tenéis amigos. Pero convenceos, son vuestros amigos, tíos. Es que necesito verles de cerca. Esto es un cursito de esos de ligar, ¿no? Vamos, puedes quitarlo ya. Básicamente, esto lo podéis ver en YouTube. Es una ventaja que tienen los que ven el vídeo en YouTube. Ya veis que no nos olvidamos de vosotros. Correcto. Es un curso de ligar en el que el profesor le dice a ¿cuántos tíos hay ahí? ¿40? Sí, sí. Que lo que tienen que hacer para ligar más es fingir que tienen amigos. Sí, sí. Entonces, les hace una práctica al final en el que les incita, les anima a que saluden al vacío y se inventen que tienen amigos porque así la mujer con la que habrán quedado dirán joder, ¿cuántos amigos tiene? Dios mío, es terrible. Y eso no tiene posibilidad de fallo. No, no, que además, por favor, les habéis visto de cerca, ahora que me levantas, como lo primero que les puedo decir es, primero, no te vistas como tu abuelo, número uno. No, 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 pero no te metas con ellos. Tío, como no me voy a meter con esa gente que han pagado por un curso para que le enseñen a ligar en vez de tener amigas o algo así. No te metas con su físico. No, mete con su ropa. Yo creo que en 2020 la frase de Nara es esa de no ligáis porque sois malísimas personas. Yo creo que... Yo creo que hay que ir más ahí. Igual os tenéis que plantear por qué tenéis que fingir que tenéis amigos. Claro. Igual la solución está en otro sitio. Hostia, es verdad que nadie ha dicho, eh, que yo sí que tengo amigos. Yo voy saludando a la gente. No, no. ¡Sí, sí, por fin, por fin! ¡Hola, hola, don Pepito! ¿Sabéis? Hola, don José. Es verdad que fingir que tienes amigos o, digamos, fingir que tienes compañía es muy útil. Por ejemplo, yo la primera vez que fui en la Feria del Libro, que era antes de la tele, me daba mucho miedo que no hubiera nadie en la caseta. Entonces yo decía a mis colegas que se pasaran por delante de la caseta cada cierto tiempo y decía, si no hay nadie, venís. Porque claro... ¡Hala! Lo voy a usar eso. No, pero tú no te vas a hacer falta porque tú lo vas a petar. Tú lo vas a reventar. No fijas en una lucha. No, no fijo eso, pero a mí la inventé con esos miedos. Pero yo me daba... Pues me daba... Porque yo he visto comerse mierdas muy gordas a gente muy tope en la Feria del Libro. Entonces yo llegué... Tuve la suerte de que siempre hubo alguien y no hizo falta, pero mis amigos se pasaban de vez en cuando, daban una vuelta y en plan, si no había nadie, tú te vienes aquí y haces como que te estoy firmando un libro, porque eso es un drama absoluto. Pero... ¡Qué buenos amigos, eh! ¡Hombre, joder! Tampoco les había pedido que... Hombre, a mí me parece un coñazo tener que pasarme cada media hora por tu casa en la Feria del Libro. Pues son mis amigos y era una cosa importante para mí. Pero, esto a lo mejor para relacionarnos con otros seres humanos, no. Esto no. O sea, para fingir que tenés una cosa social puede valer. Para relacionarnos con otros seres humanos, yo diría que no. Tío, ¿y paligar no será mejor a lo mejor que te eches amigas normales y corrientes y si te gusta a una chica preguntarle a lo mejor a tu amiga qué puedes hacer paligar con ella? ¿O es que tienes otro problema que se llama misoginia? Lo increíble es que todos se levantan súper convencidos a saludar. Nadie duda de... Es un horror. ¿Qué es esto? ¿Qué he pagado? Claro, en plan... ¡Eh! ¡Eh! Se les ve muy solos. Sí, tío, qué horror. Claro, entonces... Yo lo que creo es que hay una persona aprovechándose de otras muchas. Pero, y también que volvemos otra vez a lo mismo, tío. Si te has pasado toda tu adolescencia, de dónde te pagas... Es que al final todo se reduce a esto. A dónde te pagas en la habitación y tu idea de una mujer, eh. Que bueno, que eso lo hemos hecho todos. ¿Únicamente? Bueno, una gran parte del tiempo. Tío, y no salías a la calle a relacionarte con gente. Bueno, en selectividad solo estudiaba y... Mira, Burke, no te hagas el nerd, porque encima tienes una persona que casi todo lo que tienes son amigas. Mucho más que amigos. Sí, pero que no... Yo puedo ser nerd y tener amigas. Claro. Bueno, ahora no desprestigiemos el término nerd. No, a mí me parece que estos chavales a lo mejor necesitan una manera buena de aprender a relacionarse con gente, no solo con las mujeres, sino con gente. Y entre la gente están las mujeres. Aprender a ver a la gente, pues no solo como gente para follar, sino gente para tomar un café. Y a partir de ahí, lo normal es que folles mucho. Eso es un poco lo que habría que decirle a los chavales. Es que es el problema, que como ven a las mujeres solamente como objeto donde meter la polla, pues claro, luego por eso no se sabe relacionar con ellas. Es que es así. Es más fácil eso, ¿eh? Más fácil es igual, es eso. Echaros unas cuantas amigas. No te van a hacer caso porque eres un hombre beta. Yo soy hombre blandengue de la cesta de la compra, eso lo tengo muy claro. Ya que a vosotros dos os tengan un pobre hombre blandengue de la verdad. Ahí estamos, tú déjalo estar. Eso hay que dejarlo estar, eso está bien. Confesión. Confesa. Confiesa. A ver qué música me ha puesto Gema. Ah, no la pusiste, no la pusiste. Le dije que me pusiese una de Badgeal para renovar con este estudio. Esta es compleja. A ver. El otro día fui a, este es el Mood, no sé si lo habéis visto, es un programa muy guay que presenta Marna Miller. Sí, lo veo a veces sí. Me llamaron una vez y no pude ir, pido perdón. Es un programa que mola mucho y que además todo el equipo es muy guay. Son muy jóvenes y molan un montón. Y los temas que tratan molan. A mí me llevaron por sexualidad porque mi madre es sexóloga. Ahí te digo todo. Entonces, a Marna me preguntó si veía porno. Sí. Después de preguntarme mil cosas. Y yo le dije que no, sí, que yo veía porno de parejas, amateur o ético. Y entonces ella dijo, muy bien, bueno, son tiempos que cambian, siguió la entrevista. Además te digo, yo te conozco desde hace muchos años y tú siempre, siempre, siempre has visto porno amateur. Espera, espera. Es que, no, pero... Ah, vale, no. No, pero no iba a contar ninguna intimidad, eh. Ya, me das mucho miedo, pero... Es que te he visto la cara, por eso he dicho, ¿no? Cuando digo porno amateur digo de parejas profesionales que solo follan entre ellas. O sea, es el porno de cam, de pareja. Pero a los 10 segundos me siguió entrevistando y le dije, para, para, para. He mentido. Sí que veo porno, sí que veo porno. Ahora, últimamente, no me hace sentir bien, pero hay veces que veo porno guarro. Yo veo porno muy... Tú también. Yo sí. Claro, esto lo hemos hablado tú y yo. Ay, tío, pero yo me enfado conmigo misma a veces, eh. Claro, y yo, y yo, pero lo ves. Sí. Esta es la... Y entonces yo dije, ¿para qué te he mentido? ¿Por qué te he dicho que veo porno ético cuando veo a veces otro porno? Sí, pero si tú un tiempo... De hecho, he visto porno muy guarro. Yo he visto porno de gente con problemas de meteorismo. Pero tú una vez me pasaste unas claves de una plataforma de porno ético, ¿no te acuerdas? Sí, sí, claro. No me acuerdo cómo se llamaba, Fort Chambers o algo así. Sí, Fort Chambers, desde aquí lo recomendamos como porno. Me estoy poniendo muy tímido. ¿Tú ves porno guarro? No, no. Es que hay más grande, por favor, es que no. Es una cosa que nunca, nunca le terminé yo de ver la gracia. No. Me parece como lo contrario a lo que a mí me gusta. ¿Cómo? No, porque me parece todo... O sea, a mí lo que me gusta de tener sexo con alguien es como gustar ese rollo. Y luego ya, como un amigo mío dice una frase, a mí me gusta más tener razón que follar. A mí me pasa un poco parecido. Me pasa un poco parecido. Entonces, claro, como la parte del porno es justo... Pero hay mucho porno. Sí, pero es que yo tampoco, a lo mejor yo no he entrado en el... O sea, no soy un experto y no me he metido a verlo, ¿eh? Tampoco le he prestado mucha atención. Pero digamos que la parte que cubre el porno es la parte que menos me interesa. Entonces, bueno, pues no es una cosa que yo demonice de nada, sino es una cosa que a mí, pues no me... ¿Sabes lo que es la de proctofilia? ¿Cómo? La de proctofilia. Pues proctose lo que es. Dios, suena fatal. Procto es... No sé y no lo escuchasteis. No. Es porno. Es gente a la que le excita gente con problemas de meteorismo. ¿Qué es meteorismo? ¿Qué es meteorismo? Por eso... Huevo colgando y otro lo mismo. Claro. Os lo he lanzado así. Sí, sí. Meteorismo es sinónimo de problemas de flatulencia. Oh. What? La proctofilia es gente que se excita con gente... ¿Que se tira un pedo? Sí. Pero ¿y cómo...? Yo esto lo he visto. Lo he visto por curiosidad. Evidentemente yo no soy e-proctófilo. Y tiene que ser... Que desde aquí les mandamos un abrazo y un beso a todos los e-proctófilos que como los fetichistas de pies... Son bienvenidos... Son bienvenidos en buen irmovil. La e-proctofilia parece que fuera como la proctofilia digital. La e-proctofilia. E-proctofilia. ¿Y tiene que ser pedo anal o puede ser pedo vaginal? Creo que hay de los dos. No, no. Que aún tengo una revisión larga. ¿Es el ruido o es el...? ¿Qué es lo que...? Le gusta que... Le gusta la situación. Que salgan. No lo sé. No lo sé. Vale, vale. Yo también me he hecho la misma pregunta que tú. Claro, claro, claro. Esto me genera muchas dudas. Pues hay gente que... Y tiene millones de visitas. Lo podéis buscar. Ajá. Mujeres tirándose pedos. Normalmente siempre son mujeres. No sé si hay... Pero a ver... En los vídeos... Pero los vídeos son... Mujeres tirándose pedos. En pelotas. Y a partir de ahí tú ya... Evidentemente no en la oficina en plan... No, pero no hay... Hay un conjunto... Pero están follando y se tiran pedos. Es lo que pregunto. No, no. Son ellas... ¿Qué tal, chicos? Haciendo como una especie de ASMR, pero... Pero las tratan bien. Es que si las tratan bien... A mí ya me parece guay. Yo lo que he visto es ellas solas. Esa que... Esa que nadie... Estaba grabándose... Tal... Mira, mira... Pras... Y... Imaginaos los millones de tíos... Ahora me está dando pena de cuando venía la gente y le ponía mis vídeos porno favoritos del día... Con el de Nupo... No haberle puesto... Saliendo... Te tenías que haber traído... Bueno, el próximo día te lo ves y lo analizamos... A cuando hagamos el show en directo en teatros... Lo podemos poner... Entonces... Bueno... Todo esto lleva una reflexión... La voy a intentar hacer rápido porque Gemma se está agobiando... Pero... Lo que quería decir... Sí, rápidamente... Claro, yo me he preguntado... Si yo le miento a Marna Miller... ¿Dónde está mi ética? Y entonces he empezado a estudiar... Historia de la ética... Historia de la conducta humana... Lo correcto, lo incorrecto... El bien, el mal... El deber... La virtud... Y he llegado a Grecia... Y he encontrado vuestras doctrinas éticas... Cuéntanos... La tuya... Es claramente... Los epicúreos... Tú eres epicúrea... A ver... Los epicúreos es... Lo bueno, el bien... Es el placer... Y lo malo, el mal... Es el dolor... Así de fácil... Lágrimas y perreo... Bueno... Joder... La verdad es que está guay... Es así... ¿Te sientes identificado? La verdad es que sí... Y de hecho... Epicuro de... ¿Cómo se llamaba el autor? Es que tengo... Vi una foto... Se llama Epicuro de algo... ¿Estaba bueno? Tiene una frase que me recordó... Epicuro Bani... De Jesús... No, Epicuro de... Lo tengo por aquí... Epicuro de Triana... No, no... Encontré una frase de él que me recuerda mucho a ti... ¿Qué es? Mira, la puedes poner... Ahí tienes... Lémela, lémela... Si no quiere rodaballo... Mándalo al carallo... Lo dijo él... Lo dijo él... Epicuro de Samos... Y luego Quique... Esta la tengo que leer... Yo creo que tú... Eres... Eres estoico... Eres de los estoicos... Ah, sí... El sufrimiento... La auténtica felicidad... Solo puede consistir en la virtud... El autodominio... El autodominio... La fortaliza de ánimo... Que hacen al sabio imperturbable... Frente a la desgracia... Y el destino... Claro, pero yo eso... He ido a terapia... He ido a terapia para quitármelo eso, eh... Pero eso viene a ser ser de Izquierda Unida... Sí, sí, sí... Pero yo he ido a terapia para quitármelo, eh... He pedido cosas en Amazon... Y no me siento culpable esta semana, eh... ¿En serio? Estoy siendo a terapia y me está yendo bien... ¿Te lo está quitando? Sí, sí... Pero te sientes un poco estoico... No, yo toda la vida he sido estoico... Estoico y epicuria... Toda la vida... ¿Y yo qué soy? Te lo miro y te lo digo el próximo día... No, no... Yo me he dado cuenta de una cosa... Que yo... No soy virtuoso... Esto lo sabéis... Yo no soy una persona virtuosa... Tiendo más a ser vil... Tiendo más a llevarme a... Dejarme llevar por la ruindad... Lo que pasa es que... Me da pena hacerle daño a otro... ¿Pero cómo puedes decir que no eres una persona virtuosa? Que no lo soy... Ah, no... No se te da bien escribir... No se te da bien hablar... No se te da bien hacer cosas... No virtuoso de virtud... Como Quique... Quique es una persona virtuosa... Yo no... Yo tiendo al mal... Tiendo a la ruindad... Yo tiendo a querer colarme en el supermercado y no lo hago... ¿Entiendes? Tiendo a... A querer vengarme de la gente... Nunca os he hablado... Pero si no lo haces está guay, tío... Ahora te explico por qué... Vale, vale, vale... Yo nunca os he hablado de mis venganzas creativas... Cuéntanos... A mí me encantaría ser vengativo... Me encantaría... Pero no... No me lo permito... Pero me encantaría ir... A una persona que me haya hecho una putada... Colarme en su casa, en su habitación... Abrirle el colchón... Sin que se dé cuenta... O sea, descoserlo... Y meterle pollo dentro... Y luego cerrarlo... Y ahí irme... Y dejarlo ahí... Pollo... Pollo para que se pudra... Y luego la persona diga... Y huele mal... Y lo hace fatal... Y la persona diga... ¿Dónde huele mal? Bueno, si es un protófilo... A lo mejor... A lo mejor le pone muchísimo... Por el olor... Bueno, total... Que... ¿Por qué no me dejo llevar más por el mal? Porque me da pena la gente... No empatía... Me da pena ser el responsable de tu dolor... Yo ser el responsable de tu dolor... Eso no es empatía... Ojo... Entonces me he dado cuenta... De que si yo... Me quito esta culpa judio-cristiana que tengo... O necesidad de aprobación... En el psicólogo... Me puedo volver mala persona... Satanás... Es decir... Mi felicidad es inversamente proporcional a mi ética... ¿Sabes una cosa que hacen? Es decir... Que si voy al psicólogo... Igual luego me convierto en fascista... No... Porque... No... Pero esos son miedos que se nos quitan en el psicólogo... Porque yo también pensé durante una época... Que si iba al psicólogo... Se me quitaría la creatividad... Porque pensaba que esta cosa de... Esto también me pasó a mí... O sea... En realidad no es verdad... Soy creativa porque siento dolores... Porque siento dolores... Porque tengo una manera de ser... Que es como más intensa... Entonces veo la vida de otra manera... Y si me lo quito... Se me va a ir la creatividad... Y no es real... Mi hijo pequeño hace una cosa... Que sería burque sin cortar... Que es... Mi hijo pequeño... Burque sin cortar me hace mucha gracia... Mi hijo pequeño va y se dice... Papá... ¿Me das un abrazo? Sí... Entonces voy y le doy un abrazo... Y dice... Te quiero mucho papá... Y dice... Te quiero mucho papá... Y ahora me puedes soltar... O... ¿Cuánto me quieres hijo? Te quiero mil... Y ahora adiós... Y me cuelga... O sea... Hace esas cosas que es... Le da vergüenza... No, 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 no... Es... Tienes muy pequeñito... No es... Yo te quiero decir que te quiero... Pero ya está... O sea... No me abraces más que ya no me apetece... Ha salido a ti igual... Claro... Pero... Papá me das un abrazo... Sí... Te quiero mucho papá... Me puedes soltar... Así... Literal... Ese serías tú... Y los niños también tienen una cosa... Que también podrías ser tú... Que es la lista del querer... ¿Qué es eso? Pues que hacen como listas de a quién quieren más... En plan... De primero a su abuela... Luego a su madre... Y luego a su padre... Entonces te viene y te dice... Hoy vas la segunda, eh... En serio... Pero es un chantaje emocional de la hostia... Hombre, vamos... Pero esto lo hacen todos los niños... Te chantaje emocionalmente... Qué tóxico... No, es como de... Le haces algo que tal y es como de... Has bajado el cuarto puesto... Esto empieza a pasar a partir de los ocho o así... Qué maravilla... Bueno... Yo no sé si a más gente le pasa lo de la felicidad y la ética... Yo tengo un miedo terrible de convertirme en mala persona... Así me arregla la psicóloga... Y tengo miedo de que Mr. Wonderful cree nazis y malas personas... Claro... Porque si te vuelves bueno, te vuelves egoísta... Esto es lo que dice siempre de los hippies... Claro... ¡Gema! ¿Qué hacemos? Dice que no... Gema no quiere hacer el boa... Que lo sepa la gente... Sí, quieres que entrar y hacer el boa... No, pero vamos a ver... Me tengo que ir en 12 minutos... Lo haces luego en mi sección... Entrevista... Entrevista... ¿Entonces qué te dijo? Y la verdad, tío... Es que los hippies son la mayor puta basura que existen... Son egoístas, ¿verdad? Es que es todo para ellos... Sí... Es que yo soy un poco hippie, creo que por eso... Qué puto asco me dan, te lo juro... O sea, yo dependo de la... Uy, uy, que ya estamos... Uy, 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 uy... Uy, que ya estamos con nuestra invitada... Que es autora de cómics... De cómics en plural, feministas... Bestseller... Y no estamos hablando de Nani... Estamos hablando de... Moderna de Pueblo... La otra, la otra, la otra que lo peta bastante... Moderna de Pueblo, una persona tan popular... Que cuando en Twitter es tendencia moderna... No es por la vacuna, es por ella... Sí, claro... ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tenía muchas ganas de venir aquí, la verdad... ¿Tenías muchas ganas? Sí, creo que es el sitio al que más ilusión me hace venir... ¿En serio? Pero lo dices de verdad, ¿no? De verdad... ¿No lo has dicho esta semana seis veces? No, no, no... Como fan, de verdad... ¿Pero te refieres a la cadena SER o a buenismo bien? A vosotros... Si buenismo o bien tuviese una faja... Pondría... No da... Moderna de Pueblo no da vergüenza ajena... Oye, podemos usar tu frase para cuando vayamos a teatros... Sí, exacto... En plan... No da vergüenza ajena... Es el único programa... No te parece que es muy difícil... Yo veo a gente, me salta en vídeos y me da vergüenza y lo tengo que quitar continuamente... Igual a alguien le damos vergüenza ajena... ¿Quién más no te da vergüenza ajena? A ver... Bueno, eso incluye a Enar, sobre todo, ¿eh? Claro, claro... O sea, claro... Esto no es otra vez en Enar... Eso se da por hecho... Es que ahora... Bueno, pues... A Marna y a quien tampoco me dan vergüenza ajena... Que tienen un podcast muy guay... Las he de estirando el chicle... ¿No? ¿Más? No, no, no... No hay tanta gente que no me da vergüenza ajena... Hay un patrón... ¿Sí? Hay un patrón... El de podcast... Que no les ves... No suele haber hombres... Que son señoras... Ah, bueno, vosotros... Bueno, pero nosotros has dicho que es por Enar... No, he dicho... Incluyo a Enar... Ah, incluyo, ah... Sí, porque al final me llegan más los vídeos de Enar porque... Porque lo petan... Porque lo petan... Claro... Oye, en Coño Drama sale un programa de comedia... Sí... ¿Qué programa? ¿Está basado en algún programa de... A lo mejor de... O no? No... No, 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 no... No, la verdad es que... No queríamos señalar a nadie en concreto... Pero sí que es verdad que puede recordar a... Algún programa en concreto porque... Porque están en el A1, ¿no? ¿He oído que se llama? Sí, bueno... El bueno, el de los grandes... Claro, los que tienen presupuesto... Era un poco para hablar de... De las diferencias entre las cómicas... Pues que para mi opinión son unas cracks... Pero están como autofinanciándose y buscándose la vida... Y luego pues los del gran presupuesto que también se lo han ganado... Pero parece como que son los reyes de la casa, ¿no? Y lo tienen como más asentado... Entonces nosotros estamos aún como llamando a la puerta... Y viendo si queda algún hueco, ¿no? A la puerta le hacen un poco como el vacío... En este programa... Tú sabes que si tú vienes a este programa... A ti no se te haría el vacío... No, no, yo aquí vengo súper tranquila, de verdad... Por favor... Sí, porque huele a tufo feminista... Y entonces... A ver, muchas veces te dicen que por ser feminista lo haces para abrirte puertas... Porque claro, es como... Te aprovechas de eso... Y no es la realidad... Hay muchas veces que el tufo feminista te cierra puertas... Y hay gente con la que tú empatizabas y eras muy fan... Y de repente ves que se encuentran contigo en un ascensor... Y se quedan callados... Y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Callados? Sí, como por el tufo... ¿Sabes? Se aguanta en la respiración... ¿Pero te piensas que le vas a dar con un palo? Sí, es como si estuvieras en el otro bando... Entonces, bueno, puede haber parte de paranoia... Pero creo que es un mal rollo no oficial... En el que las feministas sin querer se nos han colocado a un lado de las enemigas... Y en realidad me da un poco de pena... Porque si no has hecho nada malo no tendría por qué ser así, ¿no? ¿Las enemigas de qué bando? Dices, estás en el otro bando... ¿Cuáles serían los bandos? A ver... A mí me pasa con... Pues con gente... A ver... Pues con los cómicos a veces... ¿Sabes? Como siento que hay como... Como ciertos bandos... Yo creo que eso como... Él es como... Yo como no... Yo es que yo me siento muy cómodo... No me tiene esa lengua, ¿vale? Que se lo estoy viendo... No, 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 pero yo como... No nos gusta poner a nadie... No, yo... No quiero señalar... Claro, es que tampoco es una persona en concreto... Porque es que de verdad que creo que es una incomodidad que nace del no conocernos... El de tener prejuicios de un lado y de otro... Habrán prejuicios que estén... Pues que sean de verdad... Pero a veces hay como un mal rollo no oficial... Que yo he notado a partir de empezar el activismo... Claro, es que el feminismo, como toda teoría política de origen marxista, es muy incómoda... Y lo dejó... ¡Guau! Esta colada... Yo no voy a tener el desplemic que ha quedado... Que no, te iba a decir que igual me recuerda a una cosa que me incomodaba desde siempre... Y que me ha incomodado siempre, que es estar haciendo la barbacoa... En cuando quedan amigos, los hombres se van a la barbacoa y las mujeres no... Esto es un tópico, pero a mí me ha pasado siempre... Y me incomoda muchísimo estar en la barbacoa a mí... Me pongo súper tenso... Es todo como una competición, una testosterona... Que igual eso me define como hombre beta... Y me voy a lo otro, a lo otro que se esté haciendo... Pero porque te sientes más cómodo con mujeres... Sí, desde siempre... A ver, me parece comprensible... No, a ver, entiendo el rollo barbacoa, ¿eh? Yo en el cómic lo llamo medio gay, ¿no? Porque mi novio es un poco así... Y entonces siempre que hay como ambientes de mucha testosterona no sabe interactuar... A mí me pasa... Antes trabajaba en un banco... Y claro, le venían a hablar de fútbol y se ponía muy nervioso... Y parecía súper raro, ¿no? En plan el nerd... Y es como que todo el mundo te ve como un tío raro solo por no cumplir con los estereotipos de la masculinidad... Yo me siento un niño... O sea, la sensación es que me siento un niño al que le queda la ropa grande... Y está intentando ser mayor con los demás hombres... Intentando girar la salchicha... Sí, mira, mira, esto se hace así... Y me siento muy mal, me pasa... No colgo un cuadro en mi puta vida... No pasa nada... Qué maravilla... Oye, le tenemos que hacer las preguntas... ¿Retomamos las dos preguntas del programa? Oye, ¿eres fascista? Perdona... No, creo que no... Vale... Muchos matices... La gente se tiene que cubrir, ¿no? Si metes la pata algún día... Te lo sacan... Mira cómo eres fascista... Ah, vale, perdón... ¿No has tenido algún martes por la mañana fascista que te levantas y dices... No, de verdad, no... Ignacio Escolar dice que el fascismo es cuando te das un golpe con la cama, con el meñique... Y te duele muchísimo y ahí eres fascista durante unos segundos... Entonces esa sensación es el fascismo... Bueno, no acabo de pillar la definición... Es cabreo, es cabreo con todo... Ah, vale, vale, ahora sí... Es que lo del meñique me ha despistado un poco... Estar cabreado con todo, ¿no? Que todo te enfade... Que la gente se quiere y tú te enfades... Todo el rato así... ¿Y te pasa a ti? No, claro que no, al contrario... O sea, a mí que... Bueno, me pone fascista el fascismo... Me pone fascista el fascismo... Se llama antifascismo y hay gente que no... Bueno... ¿Y eres Banksy? Yo, si soy... No, no, que va... ¿Seguro? Y por la calle... Ojo, ¿eh? Yo he visto ahí un poco de sorpresa... Igual si eres Banksy, ¿eh? Porque... Pero porque lo pronuncio mal y me ha costado entenderlo bien... Banksy, Banksy, Banksy... Todos hemos pasado por Banksy... Claro... No, no lo soy, la verdad... El rellito este del globo con el corazón no... No te va mucho... No es mi rollo... Pero me gustan muchas obras, ¿eh? Tampoco reniego de... De Banksy, que el otro día había una opinión de un tío superlisto que sigo en Facebook... Como una parrafada sobre Banksy y digo, tío, déjala en paz... Oye, vamos a hablar un poco de tus cómics... Y lo petas muchísimo... Lo estás petando muy, 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 muy fuerte... O sea, Nani nos ha dicho que eres la que más vende de la historia del cómic en España... Bueno, porque Nani está ahí mirando a listas de venta y me escribe y me dice, lo estás petando mucho... Y yo en mi casa con la sensación de va a ir mal, que nervios... Porque al final un libro es como algo a largo plazo... Ves si ha ido mejor que el anterior, pues al cabo de muchos meses... Pero ahora está arrancando muy bien... Y también hay una cosa muy importante que es no avergonzarte de tu libro cuando sale... Que es como algo que te puede pasar y entonces tú mismo te autoboicoteas la promo... Y estoy obligándome a quererlo, a promocionarlo a tope y a ayudar a que vaya bien... Y la verdad es que estamos súper contentos porque ha costado la vida hacerlo... Joder, que no, que solamente quería decir que tía, claro... A ver, yo me alegro muchísimo cuando veo a Moderna petándolo ahí, ¿sabes? Con el rollo cómic, porque joder, una cosa que ha sido siempre como de señores a muerte... Que sinceramente los temas eran un puto coñazo... Y el único cómic que me he leído de pequeña era Mafalda, que creo que porque era una chica la prota... Bueno, me acuerdo de Mujeres desesperadas, lo de Maltena también... Y claro, de repente ves a una tía, ¿sabes? Como ella, haciendo un cómic increíble, a mí idiotizada... Estábamos comentando... O sea, con los dramas también, pero que idiotizadas, por ejemplo, me encantó... Nunca me había tampoco leído algo así... Y dices... Joderos, que va para adelante barriendo, ¿sabes? En plan, de este mundo que parecía vuestro y está ahí, pum, arriba... Y eso hay que decirlo... Tú no tendrás lectores diciendo, hay demasiados personajes femeninos, ¿qué estará...? No, porque esto... Yo no sé mucho de cómics, pero yo veo que en Marvel hay un jaleo de repente porque hay muchos personajes femeninos y... Tú no tendrás esto, claro... Ya, pero porque la mayoría son lectoras... A mí lo que me dicen es moderna porque no haces un moderno de pueblo, los hombres, ¿no? Y yo, a ver, tío... Leete moderna de pueblo... ¿Y el día del hombre cuándo es? Oye, Enar, muchas gracias, ¿eh? Que estamos aquí con la soledad que parecemos la madre de la una y de la otra, echándonos piropas... ¡La mejor! Es verdad que Nani nos dio el dato de que eras la autora más vendida en cómic de la historia de España, pero ya sabemos... No lo sé seguro, yo se lo digo borracha, pero... Lo dice borracha, sí. Tampoco he mirado las cifras. Pero vamos, todo el mundo sabe que moderna de pueblo lo peta muchísimo. Esto es así, tú lo sabes. Desde hace mucho tiempo. ¿Lo estás aceptando, esto? ¿Lo estás trabajando con tu psicólogo? Sí, no, la verdad es que estoy como... pues... como trabajando para que no baje, ¿no? Porque al final ya son 10 años de moderna de pueblo y tienes miedo como de estancarte, tienes que estar pensando en cómo reinventarte y no caer siempre en lo mismo. Entonces, siempre es como que tu propio listón te genera presión para continuar. Idiotizadas lo dejo muy alto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y no nos lo esperábamos. Hicimos un cambio de guión como... Que a mí me daba un poco de miedo porque yo era como más de gags, de viñetas. Y hicimos un poco más novelado. Y fue súper bien. Muy bien. Y entonces, este ya nos hemos quitado los miedos y hemos hecho un montón de personajes, historias y ya como volviéndonos un poco ya más libres, ¿no? Hoy hay pelis de idiotizadas, Lavadir Girobaches, ¿o qué? Pues nada. ¿Cómo lo haces tú como creadora? Pues con mucha emoción. Yo lo sé desde hace ya tiempo. Entonces tengo que disimularlo y anunciarlo al cabo de un montón de meses diciendo sorpresa. Pero cuando nos llamó Alex de la Iglesia, por ejemplo, nos hicimos una foto en plan casi llorando fans, en plan ilusionados. Es que es espectacular eso. Sí, y nos fuimos a cenar cuando era pre-COVID. Y yo qué sé, pues claro, te hace una ilusión increíble. Y luego lo de Bach, hablé con ella por teléfono y también me pareció como que tiene muchísimas ganas de coger este proyecto y hacerlo, convertirlo en algo guay. Entonces pues estoy un poco a la espera, ¿no? A ver qué tal este paso al audiovisual. ¿Tienes todo el rato una pátina de humildad que se te nota trabajando el tema de vamos a reivindicar lo que hago, lo que decías antes? Bueno, pero ¿cómo? Como quitando la importancia, es lo increíble. ¿Tienes el cómic más vendido de la historia de España? Este dato hay que compro. Y ya está, pero ya está. Sí, es verdad, joder. Va en camino el que lo supere, que es coño de dramas, que seguramente lo supere en ventas, y estás haciendo la peli de idiotizadas. Esto es increíble. Es la hostia. Sí, sí. Es espectacular. Además que yo nunca soñé en ser autora de cómics, entonces ahora mi propia vida me sorprende. En plan, ¿yo cómo he acabado aquí? Pero bueno, sí, la verdad es que no sé qué decirte. Es que yo creo que el curro se nota y que al final hay unas ganas de ofrecer algo que quizá... A mí me encanta hacer algo que me encantaría leer a mí. Y eso es como la norma al escribirlo, al dibujarlo, al revisarlo. Y bueno, no empatizará con todo el mundo, pero espero que con mucha gente sí. Bueno, me sé que tiene un punto guay, que es que reconoces muy bien en tu universo, reconoces muy bien, sobre todo si eres de Ciudad Más, reconoces muy bien los estereotipos que están muy bien reflejados. Que es un poco, pues tú y Pantomima Full, por ejemplo, habéis hecho de eso un arte. Claro, es que en la película me pasa en el guión y pone Marta, Clara, Julia y yo. Pero ¿por qué tienen nombres? Porque a mí me encantan casi ya los personajes en estereotipos. Es moderna, zorri, gordis... A veces me cuesta encontrar el nombre para alguien, el amigo friki o el crítico, pero me gusta mantenerme en esa estereotipación para que tú le pongas nombre porque te recuerda a alguien. Y lo puedes hablar con un colega y dices, es que este personaje... Soy yo. ¿Son amigos tuyos y amigas? No, es normalmente, son un cúmulo de personas que se comportan un poco de una manera parecida y te hacen como conformar un tipo de persona. Yo una vez comí contigo y con tus amigas y todo el rato estaba intentando ubicarlas en tus viñetas, que lo sepas. Sí, sí. Esto te pasa, ¿no? A ver, sí, claro, no es mal. Además que igual que hablamos cosas por el grupo de WhatsApp y dices, bueno, no lo voy a usar ahora, pero quizá en unos meses es una viñeta que habla de este tema, ¿no? Porque es que al final lo que te inspira es lo que pasa a tu alrededor. De la misma forma que me fijo en estereotipos de gente, me encanta reconocer cosas comunes y cuando un mismo problema me lo han contado dos amigas, digo, aquí hay tema y ya sigo investigando y coges este tema para desgranarlo y publicarlo y ves que muchísima gente está viviendo eso, ¿no? Claro, pero tu curro te exige estar en el hoy, te exige estar en el momento y hay un momento, aquí estamos dos personas con una crisis de los 40, ya la he pasado, Bull que está en ella, en la que ves que te bajas del tren, en el que el tren va y tú ya te has quedado ahí en el andén. Eso tú estás pidiendo que te pase en algún momento, te esfuerzas en no bajarte del tren, le pones voluntad, pues yo por ejemplo me bajé y dije, bueno, pues ya está, ya pasó. A ver, yo el mundo del moderneo se me quedó muy atrás, por ejemplo, antes hablaba más de modernos y ahora es como, ¿qué se lleva? Pero hay modernos. Yo creo que ahora hay como muchas tendencias, todo está de moda, entonces es como muy fácil pasar por moderno, porque... Pero bueno, sí que es verdad que tengo un grupo de amigos que para mí son los modernos y si quedo con ellos, antes ponían música y yo más o menos estaba al día. Me quedé en la época de Grimes, ¿sabes? Y ese rollo, ¿sabéis? Es que los hipsters sean... Y a partir de ahí no, a partir de Grimes no avancé, me quedé como en la Rosalía, en moderneo, comercial, que todo el mundo conoce. Pero es que hace un par de años, ¿eh? Hace un par de años o tres. Sí. Me quedé hace dos años. No, pero en el Bad Bad, en lo que todo el mundo ve. Vale. O sea, ya no estoy como en la senda alternativa. Claro, pero el mundo, las cosas de moda duran dos días, una semana, ahora las cosas, Rocío Piso y Elena Cañizares, pues estas muchachas ya han caído en el absoluto olvido. Ah, es verdad. Y fueron, un día fue el tema del país y se murió al día siguiente. Claro, el de hostias pilotes. Es que a mí me gustaría hacer más viñetas sobre tomas de actualidad, pero entre que lo dibujo y lo publico... Claro, se ha pasado. Ya está súper despasado, no da tiempo. Claro, claro, para tu curro, estoy pensando, para tu curro no es fácil. Es decir, porque al final los temas se acaban. Claro. A ver, por ejemplo, hoy subimos una viñeta que hemos hecho con Penny J sobre cómicas y llevamos trabajando en esa viñeta, pues tres semanas mínimo, ¿sabes? Una reunión anterior, la primera versión se la pasé la semana pasada, ahora la retocamos, ayer acabando de dibujarla hasta la una de la noche y es como un proceso como más largo, ¿no? Que luego la gente te dice, oye, ¿y tú solo vives de hacer dibujitos? Y tú, cago, no. Pero... Ponles ojos. Pero quiero decir que cuando... Es verdad que intento no moverme tanto por la inmediatez que a veces me arrastraba a las redes sociales y publicar algo rápido y al final peor hecho. Y ahora pues estamos intentando hacer viñetas como más reflexionadas, que cuesten más tiempo y que no sea solo por la ansiedad de tener que actualizar. Yo, has dicho, vives de hacer dibujitos y era mi sueño. O sea, yo hubiese matado por vivir de hacer dibujitos. La verdad es que está guay. Cuando haces muchos te cansas porque al final del libro yo ya estaba harta. De hecho, me jodió las rodillas de estar tanto tiempo sentada con este libro. Pero... Pero a ver, la verdad es que es un curro bastante idílico. Te da para escuchar mucho podcast, ¿ves? Por eso soy tan fan. Y que me enguele. Eso es una... La primera viñeta del Cultureta era lo que acabas de hacer. Solo te faltan las gafitas. Yo estoy en todas. Todos los tópicos los cumplo. Me falta hacer lo del vengativo, que me ha gustado mucho. El vengativo, ¿no? Lo de reprimir la vengaza. Eso también me cuesta a mí, ¿eh? Es como las ganas de ser buena. Pero también tener como... Que al final te parece casi injusto, ¿no? No dejarte llevar. Que te jodan y no permitirte... Fantasias con vengarte. Claro, es que a veces hay gente que se ha portado bastante mal. Hombre, pero tú tienes una... ¿Cómo se dice? Un lienzo para la venganza que es absolutamente inmejorable, vamos. Claro, a mí me decían, ¿es un ajuste de cuentas? Y yo, no. Yo no me doy cuenta. Quiero una pregunta. Quizá mi forma de vengarme es contar mi historia. Entonces tú quedas mal porque la está escrita por mí, ¿no? Entonces no te puedes defender mucho. Pero seguramente... ¿Tú te sientes identificada con mi interacción con la ética y la felicidad? ¿Te sientes identificada? Ah, como que sí. Sí, un poco. ¿Verdad? Sí, además con varias cosas. También me pasa que por feminismo, el rollo este de no tengas síndrome de la impostora, de repente se me va la pinza y me vuelvo muy ególatra. Y muy de... ¡Uf, soy lo más, eh! ¡Fuera síndrome de la impostora! Tengo que venirme demasiado... Es una pelea constante. Sí, claro, es como... Tía, no te lo creas tanto. Un poco de síndrome de la impostora también está bien. Claro, soy un poco infeliz. Claro, no te puedes... Porque si no serás mala persona. No te puedes desprender de todo lo que te limita porque si no te vuelves un monstruo. Entonces no te da pudor de repente que alguien se sienta señalado. No, porque al final no se trata de señalar sino usar esos comportamientos para explicar algo que tú quieres. Vale, vale. Entonces me... Para mí es más... Sí que tengo la esperanza quizá de que alguien que a mí me ha hecho sentir conflicto con lo que hacía y después de mucha autoterapia y de muchas conversaciones con Carlos, lo hemos podido digerir y convertir en una reflexión, me gustaría que lo leyera. Y le dé una vuelta. Claro. Sí que hay un poco de... Yo que sé, fantasear con eso. Pero luego pienso en lo contrario. En esa persona diciendo... ¡Vaya mierda! ¡Mierda! ¿Sabes? Y yo, no, no, nunca voy a conseguir... Y otra vineta. Sí, nunca voy a conseguir ese ideal, ¿no? En mi cabeza de... Pero fíjate que es muy buenista, que no es una venganza de te voy a joder, es una venganza de te voy a hacer pensar. Te hace pensar. Bueno, queda claro que entonces la creatividad se basa en ser vengativo y con esto haces una carrera, ¿no? Sí, eso... Eso, a ver... La creatividad es la venganza de... El rencor, claro. El rencor es una fuente de creación. Es un motor. Claro. Claro, es lo que decían. No hay que sufrir, hay que tener rencor. Yo me acuerdo que cuando hacía los capullos pensé, ahora que ya estoy enamorada y estoy en pareja, ¿de qué escribo? ¿Qué me va a mover? Como antes. Pero luego digo, el rencor, ¿no? Claro, el rencor es lo que decía Dani. A ver si la psicóloga me va a quitar la creatividad. Claro. Es esto. Es que a veces, el mito este del artista maldita, que siempre es masculino, pero te hace creer que si no eres infeliz, torturada y, no sé, como con muchos conflictos y problemas en la vida, no vas a saber crear nada bueno. Yo soy bastante fan de crear desde la paz. Desde la paz. Estoy bien, estoy bien. Sí. Gano dinero, no paso hambre. Claro, como que también se puede. Hemos hablado muchas veces, Burk y yo, de esto. A una persona que no fuera artista, no se le permitiría una soberana sarta de gilipolleces que se les permite porque se supone que están atormentados. Es decir, si llegara un cirujano que le va a salvar la vida a alguien y dijera, no, por favor, toallas negras, zumo de uva traído del Mercadona. Ojo cabalas, ¿eh? Ojo cabalas. Hay que acabar. Se acabó. Está un poco pasado ya, ¿no? Ya estaría, ya estaría. Personas normales, ¿eh? ¿Puedo hablar en tu nombre, Nani? También creo que las mujeres tienen derecho a reventar habitaciones, ¿no? Cuando lo peten. Nani, ¿no lo estás deseando? A ver, Nani. Estoy seguro que reivindicas eso. Pero es que ahí sí que creo que ya se ha ido como dando la vuelta. O sea, si ahora nos cuentan otra vez una historia de un señor atormentado y que rompe habitaciones, es como de, buah, qué novedoso. ¿Sabes qué? Claro, pero ¿sabes lo que pienso yo? Porque Amaya Montero lo hace y es una loca, está pasando por un momento fatal en su vida, está desesperada y es como, no, es una rockstar, no puedes vendernos así. ¿Sabes lo que pienso yo? En la que lo va a limpiar. El problema de todo esto, el problema de esto es en la que lo va a limpiar. Que tú eres muy guay, que seas loquillo y destroces una de estas que decías, ¿no? Destrozamos esta, no sé qué. La que lo limpia es amiga de tu madre, monstruo. Así que, eso. Dan el blanco siempre. Por eso es un estoico. Claro, yo me siento, ahora ya me siento mal por todas las veces que dejé desordenada la habitación. En el hotel, ¿no? Porque le hice daño a alguien, entonces es mi culpa. Ya, yo, es que hay gente que incluso hace a la cama sabiendo que la van a deshacer, porque espero que cambien las sábanas. Cuando te vayas hay que quitar las sábanas para facilitar cuando te vas al hotel, hay que hacer eso. Es que es el estoico. Claro, absoluto. Tío, solo una cosa, ¿sabes una cosa que hago yo? Lo recojo luego. O sea, ahora voy a las librerías a liarla y luego lo recojo yo. Muy bien hecho. Después de grabar el vídeo, hago el paripel, incluso pido permiso antes de, perdona, ¿te importa que grabe una cosa poniendo tu libro por aquí? Y antes de irme, digo, ya lo he recogido, adiós. Claro, Nani, esto para la gente que no lo haya visto en redes, está poniendo su libro encima de otros en las librerías. Oye, yo hace un cuarto... Publicidad de guerrilla, es. Pero a ti te dejan paz. Oye, ya, ya, ya. No, 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 coño, dramas al lado de la mala lección. Oye, me está llamando, me está llamando Daniel de producción de Zapeando, que me están... Es que tengo, me están esperando abajo. Bueno, Quique, hacemos una cosa. ¿Por qué no te quedas tú bien en Nani? Claro, hacéis el de... Ah, muy bien. Hacéis el de Quique. Y hacéis el de Quique. ¿Vale? 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 Pensando siempre en el bien. Tú siempre en la clase obrera. Siempre tienes que pensar en la clase obrera. Es lo fundamental, ¿vale? Vale. Hoy te he hecho caso. Como estamos grabando por la mañana, he cogido gel y me lo he puesto en los ojos. Ah, ya, tío. Para quitarme las bolsas. Es un truco que me ha dado Nani. Sí. Y funciona, ¿eh? Que sí, que sí, que sí que funciona. ¿Ya estamos? Sí. Y hay una aquí con nuestra epicúrea favorita, Enar Álvarez. Es súper epicúrea ella. Jo, yo creo que suena bastante mejor que ser estoica, ¿no? Sí, sí. Ya, tío. ¿Estoica no eres? No, la verdad es que muy estoica no soy. Yo hablo con mis amigas siempre y la palabra para definir a Enar es qué liberada está. ¿Verdad? La oye a su madre y le da igual, decimos. Es que hay que liberarse de las madres. Pero, tía, eso es un trabajo también, ¿eh? Eso sí, lo de aprender a liber... Mira, mi amigo Toni, que yo he hablado ahora de que es un personaje secundario de esta redacción, que es que es mi corresponsal, es lo marica. De esta redacción. Como si estuviera en la ciudad. Es el que me cuenta las cosas de la astrología gay y no sé qué. Y me dijo el otro día, ¿te puedes creer que me ha llamado mi tía de Asturias para decirme, oye, que sales en buenismo bien? Y cuando contó que le habían chupado las zapatillas y que le habían dejado cinco euros. Eso es lo de la vacuna, era. ¿Ese el programa? Ese, que hizo las dos cosas. Sí. Y me dice, tía, me he quedado flipada. Y me he quedado flipado. Y yo, ya, ya, ya. Que, por cierto, el otro día es que estoy hablando de la guerra de orgías que hay en Madrid. Y, última hora, no me he enterado, ¿vale? ¿No estás enterado en la guerra de orgías? No, no, no. Uf. A ver, espérate que se me ha bloqueado el móvil. Vale, la última hora es, uno, el kill chill no ha matado a nadie, ¿vale? Está todo el mundo bien. Y la segunda... Explícale qué es el kill chill a ella y a los oyentes que no se han enterado. Las orgías gays las llaman chills. Las que se hacen como en casas que se cogen unos Airbnbs. Y las más famosas ahora son como la de Gran Vía, la de Sol. En pandemia. Ya, tío. Pero es verdad que son diez personas. Es una cena de Navidad al final. Muy mezclada. La distancia social no se respeta. Lo que decimos aquí es que es mejor follar con uno que irte con más de seis a cenar en un interior sin medidas de seguridad. Es mejor follar con alguien desconocido que incumplir las medidas en interior. Esto es así. Ya te dije que como este argumento me parece un poco interesado, ¿eh? Ya ves que como están abiertos los hoodie clubs, como una campaña del gobierno, ¿no? Que diga eso. Folla. No cenes. Bueno, pues después de la sección del otro día me escribe mi amigo Tony, tengo aquí una conversación que la voy a leer, que me dice, Nani, ayer un amigo nos presentó un chico. Al decirle mi nombre me dice, Tony, ¿no serás tú el amigo de NAR? Pues al decirle que sí que lo era me dice, Dios, eres tú el chivato de Gran Vía. Y hay stickers, por favor. No sé si se pueden ver. Igual los puedes mandar. Si nos lo puede coger la cámara. A ver. Mira, de por un lado mi amigo Tony y por el otro de que no falte ni alcohol, ni hielo, ni lubricante. O sea, estoy fascinada con esta historia. Ni gas de la risa, que entendemos, porque han encontrado que tienen gas de la risa. Cuando hacen redadas a orgías, que debe ser, ahora está de moda hacer redadas a orgías. En Bruselas ha habido, ¿no? Varias durante estas semanas. Encuentran alcohol, cocaína y gas de la risa. Debo decir que estoy súper en contra de estas redadas, ¿eh? Es gas que te hace reír. Yo creo que es gas que tiene otra funcionalidad. Hombre, seguro que tiene otra función, pero yo insisto... Como el popper o algo así. Sí, yo creo que sí. Que tiene dos funciones el popper. ¿Cuál es la segunda? Dilatar. De hecho, yo creo que nos la deberían dar en los partos, popper, ¿sabes? En vez de... Hombre, pero... En vez de oxitocina. Que te digo que yo insisto en que estoy súper en contra de las redadas con los maricas. Me parece que hay como mucha homofobia ahí, tío, es verdad. O sea, no hay redadas en puticlubs. No hay redadas como en un montón de gente hetero haciendo cosas que no se veían. Es que se hagan redadas en puticlubs. Hombre, porque ahí sí que hay gente en condiciones que no debería de estar incluso secuestradas y de todo. Al final, un chill son diez personas que van porque quieren. Yo te puedo hacer una propuesta. A mí me parecen muy bien las orgías. Lo único, ponedos mascarilla. Haced lo que podáis hacer con mascarilla. Sí, además... Tiene un punto de fetiche. A mí me han contado que en el Iguen la gente sí que iba con esas cosas hace ya mucho tiempo. En un garito que había en Chueca, que era como de ledders. Antes de la pandemia, ¿no? Mucho antes de la pandemia. Llevé a las fotos y la gente iba con máscaras de cuero y todo eso. Es como muy puestos porque tampoco sé lo que es ledders. Tía, es que mis amigos tienen mucho vicio. Cuero, no cuero. Es que mi amigo Tony tiene mucho vicio. Que la gente ya lo tiene ubicadísimo porque solo tiene que ver buenísimos hacia atrás. Hoy habéis hablado de muchas cosas, rollo porno, orgías, veo que... Ya, muy guarro. Sí, estamos muy guarro. Siempre estamos muy cerdos. Una cosa, una cosa. Hacemos lo de los sorteos. Ah, venga. Tenemos. Tú quieres sortear otro libro, ¿no? Sí, pero si quieres ya lo sorteo la semana que viene. Sí. ¿Cómo vamos a sortear estos? Vale, vamos primero a sortear un coño dramas. Tú pides las condiciones del sorteo. Ay, no. No, sorteo no, concurso, que luego me echan la bronca. No, no, nosotros lo que os funcionan. No, no, es que alguien deje un comentario que a ti te guste. ¿Sobre qué tema? El coño drama. El coño drama mayor que ha tenido en su vida. Claro, el coño drama, que a ver qué nos cuentan. Aunque tengo experiencia que cuando pides creatividad la gente se corta mucho, ¿eh? O sinceridad. Bueno, no, en este programa no. Los oyentes son muy guays. Que nos cuenten coño dramas. Entonces tú las lees y eliges la que más te guste. Y claro, quien más se lo merezca, allá que va el libro firmado. Y es tocho, ¿eh? Es que a mí me parece muy importante. Yo soy muy fan de los cómics. Esto es, Nani, te lo puedo decir. Sí, 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 vengo. Y me gustan los cómics gordos. Eso ya es como fetiche, ¿eh? Es fetiche, es fetiche. Y voy a buscar un nombre. El otro día lo pesó Clara Ingol, una cómica que me encanta, y pesa un kilo cien gramos. ¿Y cuántos euros son por gramo? No lo sé, porque de hecho está a un precio muy barato, porque creían que sería mucho más delgado. Pero es un cómic body positive. Ah, me encanta, me encanta. Y luego, conviviendo 19 días, os voy a hablar de este cómic. Este es un cómic muy bonito. ¿Por qué lo sorteo? Porque he escrito yo la faja. Y entonces, vamos a sortear el cómic, que es precioso, de verdad. No, el cómic David Ramírez es increíble. Yo lo quiero traer a buenismo bien. Narra cómo su novio cogió COVID. Y como fue toda la epopeya que vivieron, y lo narra con mucha ternura y comedia, es increíble. Y creo que puedo sortear varios, pero aún no sé cuáles, cuántos. No me lo ha dicho la editorial. Entonces, firmados, y no sé, ¿qué le pedimos a la gente que comente? Pues, ¿vale conviviendo 19 días? Pues... En las orgías en las que ha estado. Venga. No, esto es lo que tenéis que comentar. ¿En cuántas orgías habéis estado? ¿O si habéis tenido experiencias con la proctofilia? O qué les gustaría, ya está. Eso es. Y yo os mando firmado la faja. Mi primera faja. Vale, Nani, tu turno. Venga, vamos para allá. A ver, ¿de qué quería yo hablar hoy? Resulta... ¿Por qué te ríes? Porque siempre empieza igual y con el mismo gesto. Vale. Han salido una serie de consejos para las cenas de Nochebuena y de Nochevieja. Entonces, por favor, que matírame la captura de pantalla. Hay un punto que me ha sorprendido especialmente, que es el punto quinto, que dice, ¿quién sirve la comida? Este año, este año, mejor que solo sirva la comida siempre la misma persona. O a lo sumo una pareja. Por ejemplo, los anfitriones. Los cubiertos que se utilicen para ellos serán solo para esa función y nada de picar todos del mismo plato. Para recoger, el consejo es el mismo. Y claro, ahí me sorprende lo de que digan, este año, que solo sirva y recoja una persona. En plan de, ¿en qué planeta vivís vosotros, hijos míos? En plan de, que esto es España. Es que siempre... A ver, vamos a hacer apuestas. ¿A quién creéis vosotros que le va a tocar recoger la mesa y servir? En plan de, o sea, a las mismas de siempre. Al final, a nuestras madres y a nuestras abuelas. Que yo estos días estaba hablando con mucha gente que me decía, No, claro, es que he llamado a mi abuela para decirle Oye, abuela, ¿al final qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a juntar? Y la abuela le decía No, hijo, porque tengo miedo a contagiarme. ¡Mentira! Lo que no quiero es que vayáis a su casa 30 personas. Que sois unos hijos de la gran puta que lleváis toda la vida yendo 30 para que os cocinen, os limpien y luego no sois capaces ni de levantar el plato y llevarlo a la mesa. Que dices, por primera vez, una persona va a poder cortar el jamón y va a estar el plato lleno antes de llevarlo a la mesa. Esto no sé porque yo soy de las que luego iba ahí a picar. O cortarlo para comerlo directamente. ¿Depende si es solo una persona? ¿Lo cortas? Claro, claro, en plan de ya no tienes como que servirle a nadie. O sea, las abuelas se están escaqueando, ¿no? Hombre, absolutamente. Que digas, en las familias que no pasen, mira, genial. Pero la realidad es que esto lo dicen las cifras, que esto no va así. Y luego comentaba antes con gemas. Me estoy imaginando a Roy Galán, ahora mismo, que seguramente el día de... Te vas a meter con Roy Galán. Absolutamente. Que seguramente el día de Nochebuena... Me sabe mal. No, no, pues no. Es nuestra culpa, es nuestra culpa de hacer daño. Nos separaron, no hace falta, soy yo. Pero que me lo imagino el día de Nochebuena, que ya estaba preparando un post para dedicarse a las madres y a las abuelas, que nos cuidan muchísimo mientras él está con sus huevos sentados tomándose un vinito. Bueno, esto era lo único que quería decir. Roy, Roy, Roy. No, Roy, deja ya, habla de tus cosas, Roy. O sea, te lo pido, por favor, y déjalos en paz. La cosa es que estaba pensando yo, y esto lo he hecho para bailar, que me he imaginado la Nochebuena y la Nochevieja de este año como un musical. ¿Sabes? Entonces, lo empiezo. Vas a cantar. No, espera, espera, vas a bailar y cantar. Espera, espera. Y vosotros también. Yo tengo que decir la frase y tú tiras la canción, ¿vale? Vale. Entonces eso, me imaginaba las Navidades 2020 como un musical. Y esto empezaría un poco así. Primero, anunciaron que las cenas de Navidad tendrían como máximo seis personas. Entonces, claro, la mitad de las madres y abuelas del mundo estaban tal que así. No vas a bailar. Pero cuando llamaron sus hijos para decir que, oye, lo mismo, podían ir, ¿sabes? Porque les daban palo, les daba palo dejar a ella y al abuelo solos. Y entonces la mujer decía, no, no, de verdad, sentía que su corazón se rompía porque ella solamente quería unas Navidades que también fueran vacaciones para ella. La familia insiste y le dicen que no, que no, que nosotros queremos ir a tu casa, pero de verdad, que no vamos a ser una carga para ti. Te prometemos que vamos a ayudar. Entonces, bueno, como la abuela les quiere, la abuela claudica y dice, venga, vale, lo vamos a hacer en mi casa. Vamos en el grupo de WhatsApp a organizar esta cena. Como yo pongo la casa, ¿vosotros de qué os encargáis? Y siempre hay un listo que escribe el primero. Yo me encargo de la bebida. Y claro, ya están ahí nuestras abuelas y nuestras madres pensando, ¿te imaginas que un año de verdad pudiéramos simplemente tener el coño pegado al sofá viendo el discurso del rey porque tu abuelo o tu tío se encargan de la cena? ¿Cómo ves la maravilla viendo? 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 Y al final, como está viendo tu abuela que le va a caer la mierda de siempre, dice que no. Que este año el virus me ha dado una excusa para tener vacaciones. ¡A mamarla a todos, joder! Así que nada amigos, yo lo que propongo es que este año esto que nos decían de que había que elegir quién se encargaba de servir y poner la cena, que tenía que ser una persona que tenía que ser una persona que sea el que se pide el asiento que está al fondo pegado a la pared entre tres personas a una y tres personas a otro para que luego siempre diga, yo es que no puedo salir. Pues tú, desgraciado, te pones aquí y te encargan de servirnos a todos. Y ya está. Y esta sección va por eso. Va como diría Roy Galán por todas las madres y abuelas que nos han cuidado tantísimo. No, 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 quita la música que viene Gemma. Es verdad Gemma, venga. Gemma, entra y hace el boi. Gemma, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Sí, fenomenal. Oye, tu madre me ha tirado un bif por Twitter. Lo habéis visto. Sí, sí, sí. Lo he visto, lo he visto. Es que a mi madre le va a la marcha. Le va a la marcha, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me he puesto un poco nervioso. Normal. Mi madre... Tiene carácter, ¿no? Sí. Digamos que yo lo he sacado de alguien. Ya, 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 ya veo, ya. La foto... Es que Gemma nos mandaste una foto al grupo de buenismo con tu madre. Y daba mazo de buen rollo y se notaba mazo como que había salido a ella, te lo juro, yo lo veía. Bueno, o sea, todo el mundo me dice que me parezco muchísimo a mi padre. Físicamente soy igual que mi padre, pero yo creo que en carácter he salido mucho a mi madre. Ya, ya, ya lo veo. Y tengo bastante. Ya lo veo. Todo porque le dije que era la segunda tortilla de patatas mejor que había probado. No le llegó... Es que eso no se puede decir a una madre. No le llegó a Sandra. No le llegó. Es que la de Betanzos... Es que soy gallego. Eso dijiste. Sí, pero joder, ser la segunda para alguien gallego es increíble. No, yo la entiendo. Sandra, yo te quiero igual. Adelante el buá, Gemma. A ver, muy rápidamente, muy rápidamente. Hoy venía un poco a hacer de defensora del oyente y del espectador, porque lo tenía ya pendiente de otras veces. Tengo una lista de los países en los que nos escuchan. ¿Ah, sí? Sí, y está también Saudí entre esos países. Entonces, cosa que a mí, a lo mejor, no sé, me perturba un poco, la verdad. No sé. Yo cuento por esa gente, tío. Imagínate que escuchan. Yo qué sé, que escuchan por mi sección o no sé qué y les meten en la cárcel. El especial que hicimos contra el mundo islámico y el fútbol, ¿no? No hicimos un especial de... Sí, cuando vino Ebaba. Cuando vino Ebaba, sí. Fue de... Pero ¿dónde era? En Dubái, en Qatar. Fue contra Qatar, ¿no? En el mundo islámico. Contra Qatar. Pero bueno. Sí, pero Ebaba estuvo contando las cosas que le hacían a las mujeres en Arabia Saudí. Que seguramente. Y quedan terribles, vamos. Sí. ¿Y cuántos son? No, o sea, son poquitos, son diez. ¿Diez? ¿Pero cómo nos puedes...? ¿Diezos a diez, la verdad? A ver, diez personas que nos han escuchado desde allí, quiero decirte. Que a lo mejor estaban de viajes, es que no lo sé. Claro, tener cuidado porque yo creo que está prohibido en Arabia Saudí escuchar este programa y te pueden... Deberían que les mandásemos una taza o algo. O sea, escuchan tu sección, las autoridades. No, no, que yo pienso que les meten presas, o sea, no. Lo estoy pasando mal, ahora estoy sufriendo. Una de tus secciones de... A mí, mi coño, me huele. Tres años de cárcel. Y luego, nada, tenía otra cosa, unas quejas. La gente se ha quejado porque la semana pasada con Salvador Illa, el ministro dio golpes en la mesa mientras hablaba. Raquel, estaba así como... Estaba pum, pum, sí. ¿Y qué pasa? Que en radio pues está feo. Por lo que sea, está feo que haya golpes. Ya, es un clásico. Sí. Entonces la gente se ha quejado, entonces yo les dije, bueno, es un ministro, ¿sabes? O sea, tú serías capaz de decirle a un ministro, oye, no de golpes en la mesa. Y hay muchos listos que sí, que dicen que sí, si lo hubieran dicho. Así que nada, así que ya para la próxima... Eso lo dicen porque nunca van a tener un ministro enfrente, así de claro. No, pero ya tenemos que tomar nota para la próxima para que la gente... Vamos a ver, vamos aquí a los oyentes. Tienes un ministro que lleva meses sufriendo una presión que yo creo que no ha sufrido nunca nadie en un cargo en España. Que está aquí desahogándose, que está hablando tranquilamente. Da golpes si quieres en la mesa, como si quieres desnudarte y bailar. Nos faltó regalar una tarrina de helado para que si vas a su casa se quedase a gusto. Claro, tío, lo que había que hacerle es sentir bien a este hombre. Totalmente. Con la tensión que tiene encima, que tiene que hacer yoga y pilates. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Hacer gestos para que nos tiraran ya la sintonía y irnos a casa. Ahora sí. Ahora vale. Ahora sí. ¿Ves que bien sienta el buá? Sí, mazo. ¿Quién te lo pides? Ha sido increíble además esta sección. Ahora tenemos que bailar esto, eh. Dios mío, qué mal. Ah, joder, no entendía qué estaba haciendo. ¡Dale ahí! ¡Puedo ir a dar... ¡Uuuh! 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 ¡Joder! Estás loquísima. ¡Encuádrame! ¡Encuádrame! No están preparadas las cámaras. No. Para tanto flow. Bueno, esto lo dejo para ella, porque yo ya no llego tan lejos. Sí, ahí no... Sí. Bueno, nos vemos la semana que viene. Estamos en podcast, estamos en YouTube. Os queremos a todos por igual. Bueno, ir muy bien, amigos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso ha sido el programa! ¡Joder, tres! Venga, a ver. El vídeo, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! No sabemos de qué ha ido el vídeo. Pero esto es lo que hacen la gente para que la gente se suscriba. ¡Ah, espérate, entonces! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! No sabemos, no. Esto es... La verdad es que es bastante triste hacer esto, pero necesitamos suscriptores. Suscribir. Sí. Y dale a like. Pero ¿qué hay que hacer para suscribirse? Tienes que mandar el cupón que rellenas a un código postal. Esta es nuestra edad. Básicamente somos de esa generación. Yo no sé ni cómo me suscribí a YouTube, pero hazlo. Hazlo. ¡Hazlo! ¡Nos vendrá muy bien! La mano para arriba es eso. Como diría Negre, si quieres que sigamos llamando a todos fachas, suscríbete. Eso es. Suscríbete. Menos Netflix y más buenismo. Sin dinero. Sin dinero. Aquí ni eso.